¿Qué es la sinusitis? La sinusitis es un padecimiento inflamatorio de las vías aéreas superiores que involucran las cavidades que comunican con la cavidad nasal, que se llaman senos paranasales. La inflamación de los senos paranasales puede tener muchos factores predisponentes. Uno de los más frecuentes son las infecciones virales respiratorias, que se presentan predominantemente en la temporada invernal. Contaminación ambiental es otro factor predisponente, el tabaquismo. Y básicamente lo que sucede es que hay una inflamación generalizada en los senos paranasales que se traduce en dolor, pesantes faciales y sensación de moco persistente que fluye de la nariz hacia la garganta. Gracias por ver el video.